Una vieja se pelló al frente de un alambrado, la vieja salió corriendo y el pedo quedó enredado. De la tierra sale el oro, de la leche los quesitos y del cangrejo más grande Muchas personas manifestaban ese ánimo en que en el municipio hubiera un semillero de trova y gracias a la administración municipal, la casa de la cultura y varios trovadores se dio inicio a esta escuela de trova granadina, donde lo que busca es formar a estas personas y que conozcan más a fondo ese hermoso talento antioqueño. Bueno, la idea de la escuela de trova del municipio de Granada surge a raíz de que los grandes exponentes de nuestro municipio en la trova pues ya tenían una proyección muy grande a nivel nacional y bueno, muchos chicos también, niños, jóvenes, adultos preguntaban cuándo en Granada se hará una escuela de trova para comenzar a fomentar este arte patrimonial en nuestro municipio. La idea de crear una escuela en Granada surge de que necesitamos espacios para ir conociendo nuevos talentos y surge también de ver tan buenos referentes de la trova como ha sido Corozo, como ha sido Jirafa que viene incursionando fuertemente en la trova y como ha sido este servidor que ha estado también a nivel nacional con la trova. La casa de la cultura necesitaba este espacio para que los granadinos tuvieran donde venir a experimentar nuevos, nuevas artes, nuevos espacios y nuevos talentos. Esta escuela de trova serán los sábados y domingos para que más gente pueda participar y en esta primera fase irá hasta diciembre de este año y donde se espera que sean muchos más los que se inscriban. Vamos a tener, por ejemplo, clases donde vamos a aprender la medida de la trova, porque la trova tiene una medida. Vamos a aprender la rima, cómo es el correcto uso de la rima y la buena construcción de la trova, cómo construir una buena trova que no nos quede, digamos que en términos antioqueños, un poquito chambona la trova. Entonces vamos a aprender eso. Y aparte de eso vamos a tener un grupo de proyección, que ese grupo de proyección va a estar conformado con los más sobresalientes de los tres grupos anteriores, como para poder agilizar un poco más y poder, digamos que encontrar unos talentos mucho más destacados en el municipio. Hoy creo que tuvimos 10 personas inscritas, 10 personas inscritas entre adultos, niños y jóvenes. Esperamos que sean muchas más personas. La gente del campo le hacemos una invitación especial, a la gente en la zona rural también, para que se inscriban y disfruten de este bonito proyecto, el proyecto de la Escuela de la Trova. Bueno, la invitación está para todas las personas del municipio de Granada, para que asistan a la Escuela de Trova, si no pudieron venir a esta primera reunión. Vamos a estar durante esta semana y la otra con inscripciones abiertas para que se acerquen, se inscriban. Lo más importante, cualquier persona puede aprender a trovar. Esto no es ni que está tocado por la varita mágica, no. Cualquier persona puede aprender a trovar. Lo único que necesita es ganas. Si usted que me está viendo tiene ganas de aprender a trovar, lo puede hacer, es posible aprender a trovar. Desde muy pequeño me ha gustado la trova y me ha motivado mucho. Invito a todos los niños y niñas a que participen de la Escuela de la Trova. En la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura de Granada, están realizando las inscripciones para participar de la Escuela de Trova, para niños, jóvenes y adultos que deseen participar. Y en especial se hace ese llamado a las mujeres que les gusta este arte de la improvisación, que este no es solamente para hombres. ¡Gracias!